Los hongos en las uñas son una infección que preocupa a muchas personas debido a que estropea el aspecto de las manos, y a que puede traer consigo molestias, y mal olor. Además, los hongos en las uñas pueden propagarse con facilidad por todos los dedos de la mano, por lo que es importante acabar con ellos lo antes posible una vez que han aparecido. Entre las causas de los hongos en las uñas encontramos la falta de higiene, el hecho de caminar sin zapatos por una piscina pública o el uso de calcetines, y calzados cerrados durante largas horas. ¿Quieres conocer una buena noticia? Eliminar los hongos será sencillo si haces uso de los remedios caseros. Ingredientes Una cucharada de aceite de orégano Una cucharada de aceite de oliva virgen extra Un trocito de algodón Pasos a seguir Para eliminar los hongos en las uñas con este remedio natural podrás comprar aceite de orégano o elaborar el producto en tu propio hogar. Si optas por la segunda vía, lo único que tendrás que hacer será machacar un puñado de hojas de orégano, verterlas en un frasco con cierre hermético, cubrirlas con aceite de oliva, y dejar que el compuesto macere durante dos o tres semanas. Una vez que te hayas hecho con el aceite de orégano, mezcla una cucharada de este producto con otra de aceite de oliva virgen extra. Empapa un trocito de algodón en la solución, y extiende los aceites sobre las uñas infectadas realizando un suave masaje para que penetren bien en la zona. Deja que actúen durante 10 minutos. Enjuaga el compuesto con abundante agua tibia, y sécate muy bien las manos con una toalla. El aceite de orégano posee propiedades antisépticas, y antibacterianas ideales para tratar, y eliminar los hongos en las uñas. Pon en práctica este remedio casero una vez al día hasta que la infección haya desaparecido. Comparte con tus familiares, y amigos en las redes sociales, y suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.